¿Cómo estaban? ¿Cómo estaban? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Heló, heló? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿No? ¿No más? ¿Suficiente? ¡Fuera! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Afuera! Vicky quiere ir afuera ¡Vicky! Pero ahora amaneció ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vicky, besito ¿Cómo están? ¿Hola? ¿Hola? ¡Feliz cumpleaños! Llama a Toby ¿Eh? Toby ¿Toby? 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 ¿Ah? 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 ¿Eh? ¿Toby? 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 ¿Ven a ver? ¿Toby? ¿La? ¡Baila! 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 ¡Rega! ¡Baila! ¡Baila! ¡Rega! ¿Crees ir afuera? ¿Quieres ir afuera? ¡Victoria! ¿No? ¿Qué pasó? ¡Adiós! Háblale, Giovanni. 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 Venga. Venga. Giovanni, venga, a ver a mí. Venga, a ver a mí. Venga. Paísa! Giovanni? Pruaís! 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 Estaba abriendo la puerta porque está frío, está rico. Ya saben que amamos el frío. Sí, y siento que adentro está encerrado el calor. Dije, hello, hello. Hurra. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Giovanni, ¿dónde estás? Ven a ver a Susi. Ábrele, ábrele, Giovanni. Ábrele. ¡Ven para mí! ¿Ah? ¿Ah? Ábrele, Giovanni. ¿Ah? Ábrele, Giovanni. ¿Dónde estás? ¿Ah? Giovanni. ¡Váme a suelo! ¡Vámonos! ¡A suena! ¡Por qué? ¡Piqui! 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 ¡Gordiña! 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 ¿Cómo te dice Giovanni? ¡Gordiña te dice Giovanni! ¿Cómo te dice Giovanni? ¡Su papá! ¡Papá! ¡Abrele a tu papá, pues! ¡Vamos! ¡Afuera! ¡AS Peas! ¡Gordiña! ¡Gordiña! ¿Qué sigas tu? ¿Quién es tu? ¡Gordiña es tu pie? ¡Victoria! ¿Qué sigas tu? ¡Victoria! ¿Qué sigas tu? ¡Ah! ¿Qué sigas tu? ¿Qué sigas tu maldita? ¡Wantá Sabus! ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? Vicky. Victoria. Tú ya desayunaste, pero mami no ha de solucionar. ¿Qué pasó? ¡Guau! ¡Victoria! ¡Victoriasita! Diles algo a las chicas. Diles algo a las chicas. Diles un chisme. ¡Venga! ¿Qué pasó? ¡Venga, papá! ¡Papita! ¡Papá! Vicky anda buscando a su papá. ¡Victoria! ¿Dónde está tu papá? ¡Dile a las chicas! ¡Cuéntale a las chicas! ¿Dónde está tu papá? ¡Papá! ¡Dile a las chicas! ¡Ven aquí! ¡Venga! ¡Cuéntale a las chicas! ¿Dónde está tu papá? ¡Ah! ¡Cuéntale a las chicas! ¡Dónde está tu papá! ¡Cuéntales! ¡A ver! ¡Cuéntale a las chicas! ¡Victoria! ¡Cuéntale a las chicas! ¿Dónde está tu papá? ¡Bye! ¡Bye! Oye, quiere despedir el video! ¡Bye! 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 ¡Good girl! Muy bien Victoria ¿Dónde está? ¿Dónde está tu papá? Hola 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 Victoria Hola, hola, hola A ver, dile a las chicas Cuéntales un secreto Cuéntales un chisme ¡Bravo, Piqui! ¡Bravo! ¿Dónde está Jacob? ¿Dónde está Jacob? ¿Traigamos a Jacob? ¿Te traigo a Jacob y no peleas con él? No, ok, pues Pero voy a sacar a Jacob Voy a traer a Jacob que desayune Tú porque ya comiste, señorita ¿Qué? ¿Qué? Tú ya comiste, pero ya no No, no No, no No, no No, no ¿Y un hijo de Jacob? ¿Tú ya comiste? Abre la yambe ¡Abre la yambe! ¡Abre la yambe! ¿Qué pasó? ¡Abre la yambe! ¡Abre la yambe! ¡Cortiña! 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 ¿Qué estás haciendo? 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 Chicas, les voy a mostrar Dónde está Este Señorcito Para la que siempre me están pidiendo ¿Dónde está Toby? Ya díalo, miramos a Toby Aquí está Toby Mírenlo ¿Dónde se la pasa? ¿Dónde se la pasa Toby? Véanlo 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 Según eso Yo lo compré Para ponerlo en la entrada De la casa En la entrada de la puerta Porque eso lo abres Y ahí puedes dejar tus zapatos Después de verlos sacudidos Obviamente Pero vean La cama de quién es ¡Gordiño! ¡Háblale Gordiño! ¡Gordiño! Vean quién es El que está disfrutando De eso Creo que ni una vez Lo hemos usado Nosotros nomás Para cama de Toby Y sirvió Y véanlo Cómo se ve Todo creído Como un Y el caballero Se ve ahí ¡Gordiño! 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 ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Bueno, eso fue todo por ahora Primera vez entraste Te damos la bienvenida Te invitamos a que te suscribas Que actives la campanita Para que no te pierdas Las notificaciones De siempre que subimos un video O cuando estamos en vivo Y también mantenerte informado Acerca de las rifas Hace poquito entregamos Tres, cuatro premios Tres en el canal En este canal de Vicky Y un premio En el canal de Jaco Que fueron cien dólares Que se ganó Una chica de Venezuela Y aquí en el canal de Vicky Fueron cien cincuenta Que fueron tres Hermosas damas Que ganaron Así que si te gustaría Participar Pues mantente activo En el canal Y así podrás participar Y estar al tanto Activa la campanita Para que siempre sepas Cuando estamos en vivo Y cuando subimos video Bueno, eso fue todo por ahora Nos vemos en la próxima Bye Bye Victoria Bye Bye Bye